¡Hola! ¿Cómo están? Y pues nosotras estamos súper emocionadas y felices. Ya me había acostumbrado a hablar sola en una cámara. Yo no. Pero las amamos, ¿verdad? Y pues estamos juntas. Estamos genial. Genial. Bueno, también. Estamos juntas haciendo un video normal. Común y corriente. Ya no random de estas juntas. Bueno, pero sí. Y este se llama Preguntas del ASK. Ahí dice ASK. Imagínense. Bueno, Preguntas del ASK. Vean mi tatuaje. Bótate. No. Dice sin pila. Está hermoso. Es de Gena. Es con los... Bueno, vamos a empezar. Yo leo y tú responde. Pregunta. Yo leo y tú responde. Y yo leo. Bueno, o sea, vamos a responder las dos, pero tú empiezas. Ajá. Ya. Nosotras organizaremos. Perdón. Ya. ¿Dónde vas a ir en tu próximo viaje? Es la pregunta. ¿Voy a ir a...? ¿A Veracruz? ¿A vacacionar? Me imagino. ¡Veracruz! Yo... Es que ya fui a Veracruz. Ajá. A Cancún. A Playa del Carmen. Ah, no sé. No, no sé. Pero supongo que también a ver. Bueno. Viva Veracruz. Ajá. Número dos. ¿Qué nombre le pondrías a tu barco? El Titanic. Ajá. No sé. Dos, ¿no? Ajá. 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 Nice Y... Paletas de hielo ¿Eso comerías toda tu vida? Tú eres una gorda Yo... Creo que... ¿Papas? Me encantan las papas, como sean Pues sí, ¿no? Fritas, servidas, lo que sea Tocino Amo el tocino Y... Pizza Y tacos ¡No, espéjame la pizza! ¡Tacos! Hay que ser mexicanos Cuatro, ¿cuál es el último video que has visto en YouTube? Yo les digo Yo sé cuál Yo vi el de Amoru Gatito Que es una chica ¡Ay, ay, ay! Ah, perdón Me cae bien ¿Qué es Pláticas de Chicas? Autoestima Ese fue el último Y yo vi el de Maquillaje de Ojos Express Fresco De secretos de Chicas VIP Te va ¿Cuál vamos? ¿Sustituirían los robots a los humanos? No Los robots no tienen sentimientos Pero para hacer tareas serían buenas La mayor locura que has hecho en tu vida Vamos a poder responder en tan poquito tiempo Son demasiadas Son muchas ¿Qué onda? Es tu novia Ay, no Este, no sé Son muchas Estas son muchas Se nos ocurre Les pondremos una notita por ahí Para que lo lea Sí Ah, no, ahí está Hola Bueno, sí son nueve preguntas Perdón Sí, nueve Hola Este es un comentario Que nos hizo llegar un anónimo Porque no tienen la fuerza Como para Pues quitarle el anónimo Y hacerlo directo Y dice Hola P P P P De P P P Eso No, o sea, te di pi y luego yo to A verle P Todo Dios Este Ya tienes la aplicación As.fm Para iPhone No tengo iPhone Sí, pobre ¿En dónde? Ah, no tengo iPhone En el esfuerzo es camino ¿Eso qué tiene que hacer? Ya ¿Te acuerdas de tu primer beso? ¿Empiezas? Sí Ay, yo no sé Sí, fin Sí y fin, ya Tenemos más Nos siguen cada minuto No manches ¿Cuál es la ciudad más bonita que has visitado? ¡Pachuca! ¡Pachuca! Es que no he visitado así de que digas tú Viajas diario Ajá Esperen, nos están llegando más Este Este ¿Cuál es el lugar más interesante que has visitado? ¡No viajo! Yo tampoco Esperen, nos llegaron más ¿Cuál es tu desayuno habitual? Leche con pan Té Y huevo O algo Esperen Nos acaba de llegar otra ¿Con cuánta frecuencia piensas en tu futuro? Casi siempre Casi siempre ¿Cuál es el día que comes? Uff Como cinco Yo como Uno, dos, tres Cuatro Bueno, como era así que digas Oh, sí Pero sí tomamos refrigerios Siempre es que íbamos al refri Bueno, ahora sí Esto es todo Espero mostrarles otro Otro maquillaje Otro de estos Y pues cuando nos lleguen más Porque ahorita se desconfuso Y pues ya no llegaron Le hacemos otro sobre las Enlas está fallando Y nuestros fans se van a enojar Pero enlas es Axfm.com Diagonal O Slash Michael Es que los colombianos Y los Bueno, o sea Debajo dicen Slash Y cuando en lugar de decir ¿Cómo se dice? Van a O sea, por ejemplo Guión bajo Dicen Rayita al piso Sí Adiós Adiós